Hola mis amigos los saluda ICC listos para esta noche muy feliz de estar aquí en los premios bandamax aquí muchas gracias por la invitación a todos los organizadores de premios de bandamax ya somos listos listos para estos premios bandamax cantaremos nuestro éxito que tiene más de 180 millones ya gracias a dios donde donde estará vamos a terminar nuestra presentación hoy en bandamax miren lo que ganamos este año gracias a dios esta es la recompensa una de las primeras recompensas pero mucho más mucho más gracias a dios estamos aquí trabajando duro para cantarles llevarle más música saludos a todos muchas gracias y aquí se terminó saludos ¡Ay sí sí! 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 Gracias.